Así que embarazaste a tu novia. No sé si aplaudirte o agarrarte a golpes por lo estupido que eres. Papá, por favor, apóyame. En esta casa cada quien se encarga de sus asuntos, ¿no? Pues hazte cargo del tuyo, porque yo no te daré ni un centavo. Y tú, Zulema, no vayas a intervenir. No quiero saber que le das dinero a escondidas de mí. Tu hijito ya creció, pero creció estúpidamente. Tanto dinero tirado a la basura en ti ha sido mi peor inversión. Sebastián, como ya tomas solo tus decisiones, quiero que dejes de vivir en mi casa y te vayas lo más pronto posible de aquí. Ya hablé con mi papá y él no me va a apoyar con los gastos de la boda. Y... Y yo no te voy a permitir que canceles la boda. No le estoy cancelando, señora. Solo le estoy pidiendo un poco más de tiempo para poder conseguir dinero y pagarla. Le prometí que me iba a casar con su hija y eso es lo que voy a hacer. Se lo prometo. Nada más que por el momento no puedo, porque mi papá me acaba de correr de la casa y acabo de rentar un pequeño departamento al cual me voy a ir a vivir. Perfecto. Se van a ir a vivir los dos a ese departamento, Sebastián. ¿Sí? En lo que llega la fecha para casarse, Miroslava se va a ir a vivir contigo. Señora, pero... Pero nada. No te vas a ir a vivir solito cuando tienes un compromiso. Bueno, dos compromisos que cumplir. Porque te recuerdo que viene un hijo tuyo en camino. Espéranos aquí. Miroslava va a ser su maleta. ¿Vamos, Miros? Pero, mamá, el que me vaya a vivir con Sebastián implica que deje de la escuela mi vida y mi carrera como modelo. Sí que eres una niña tonta. Eso no importa. Lo que importa es que te vayas a vivir con él. Es lógico que Rogelio Monteblanco reaccione así ahora. No se lo esperaba. Pero Sebastián es su único hijo. Y tarde que temprano va a ser el único heredero. Y eso es lo que a ti y a mí nos importa. Así que metes la ropa ahorita en esa maleta. ¡Órale! Mi hija está lista para irse a vivir contigo, Sebastián. ¿Y ahora qué pasó? Que Sebastián tiene un compromiso con Miroslava y... y con mi nieto. Y tiene que cumplirlo. Bueno, pues, si ya es una decisión tomada, solo me queda darles la bendición y desear que tengan suerte en esta nueva familia que forman. Hija, siempre voy a estar aquí para ti. Sebastián, Miroslava. Llegó el momento de que inicien su vida juntos. Estaré al pendiente de todo. Adiós. Lo que pienses me importa muy poco y lo sabes. Lo único que estoy haciendo es ver por el futuro de mi hija. Ambición, Gerardo. Eso lo perdiste desde hace mucho tiempo. Virgen de Guadalupe, te pido que hagas que Marcela se dé cuenta que su ambición no es buena y también que Miroslava se dé cuenta que es un grave error hacerle caso en todo a su madre y que su ambición por los regalos caros no es buena. Yo me he callado toda la vida, tú lo sabes bien, para no tener conflictos con Marcela. Con eso yo ocasioné que esto pasara. Me siento muy impotente, Virgen de Guadalupe. Pero por favor, te pido, te suplico que todo esto sea para mí y que Miroslava y Sebastián sean felices. Porque ser feliz en esta vida es... sacarse la lotería. Bueno, pues aquí es. Este es el departamento. ¿Cómo se te hace? Pues sencillo, pero bonito. Sebas, ¿te molesta que me haya venido a vivir contigo? No, por supuesto que no. Nos íbamos a casar y al hacerlo nos íbamos a ir a venir a vivir juntos. Solo que las cosas se adelantaron antes de la boda. Como el habernos acostado antes de tiempo también. ¿No lo crees? Sí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ni tú ni yo vamos a regresar a la escuela. Ni a nuestras casas donde teníamos todo en la mano. Yo lo mismo que siempre he hecho para poder sobrevivir y tangar dinero. Ahora más que nunca debo de trabajar más. Porque no soy solo yo. ¿Trabajar? ¿En qué? Me dijiste que tu papá te tenía prohibido trabajar para que no descuidaras la escuela. Entrenando a mis amigos, haciéndole rutinas de ejercicio, de dietas, vitaminas, todo eso. A lo mejor tú también deberías de trabajar. Dijiste que eras modelo y ahí pagan muy bien, ¿no? No creo que me den trabajo embarazada. Aparte tú eres el hombre de la casa. Eres quien debe proveer de todo, ¿no? Bueno, pues ahora con mayor razón debo de darme la tarea de conseguir más clientas para poder proporcionarles mis servicios. ¿Clientas? Sí, Miroslava, clientas. También las mujeres, las señoras hacen ejercicio y practican deporte. ¿Clientas? Hola, ¿te gusta lo que ves? Me encanta. ¿Cuánto por tenerte? Así me gustan. Atrevidas y aventadas, sin miedo a pasársela muy bien. 15 mil pesos. Porque estoy en el carna. No se me gustan. No se me gustan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.